Hola, hoy os vamos a enseñar el cuchillo CM300 de Marto. Es un cuchillo táctico que tiene una funda muy curiosa. Al principio hay que pillarle la marcha para sacarlo, que es echando para atrás esta pletina. Esta funda, que es muy curiosa, pues permite llevar el cuchillo en cualquier postura. Se puede sujetar a la pierna, lo puedes llevar horizontal, vertical, boca abajo, no se cae. Esto en cuanto hace clac, ya no se cae. Es desmontable para proceder a la limpieza, girando este pomo, se le quita el mango, lo puedes limpiar. Viene anodizado en negro, la hoja que no sé si lo he dicho, de 14 cm, y lleva sierra funcional para ramas pequeñas. Y luego tiene también una vírula adicional para cambiarla. Si esta no te gusta y quieres una más pequeña todavía, pues quitas esta, pones esta otra y a correr. El acero es C425 y el precio de este cuchillo es de 36 euros.